Bien, y cuando son las 2 y 35 minutos de la tarde establecemos de inmediato un contacto a la Asamblea Nacional donde hasta ahora se encuentra Indira López y también ofrecerá detalles el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Buenas tardes, Indira. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde el Hemiciclo Protocolar de la Asamblea Nacional Constituyente donde el Presidente del Poder Plenipotenciario, Diosdado Cabello Rondón, ofrece una importante rueda de prensa acerca de la agenda legislativa para este año 2020 así como el acontecer político. Escuchemos. Buenas tardes, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos acá desde la sede del Palacio Federal Legislativo, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Presidente, los dos vicepresidentes, secretarios, los jefes y jefas de las distintas comisiones para dirigirnos al país en medio de una situación que se ha venido suscitando en los últimos días a partir de finales del año pasado quizás, que tiene mucho que ver con el orden interno dentro de la majestuosidad que significa este Palacio Federal Legislativo. Desde finales de año comenzó una disputa interna entre sectores opositores por el control de lo que significa la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que como el país sabe y el mundo sabe, ha permanecido en desacato durante buena parte del ejercicio de sus funciones, ha permanecido en desacato por la terquedad, por la arrogancia de quienes han estado al frente de la misma. Una necedad de quienes han estado al frente y no han querido ponerse a derecho con el tema legal. Bueno, esto ha venido generando dentro de sectores de la oposición peleas internas, diatribas, posiciones, enfrentamientos, y debe el país y el mundo recordar que hace poco hubo un... hay un gran escándalo de corrupción entre los sectores opositores. Todo por el control de SIGGO, todo por el control de Monómeros, todo por el control de las ayudas humanitarias, todo por el control de las... del financiamiento que Estados Unidos y sus aliados entrega directamente a la fase de conspiración en Venezuela. Y eso genera entre estos señores, estos sectores opositores, peleas. Acusaciones de todo tipo, todos son corruptos, todos se señalan, todos se acusan. Entre ellos muestran sus pruebas, han llegado inclusive, y es testigo el país y el mundo, a irse de las manos, a caerse físicamente a golpes entre ellos. Es una pelea que verdaderamente es muy penosa para el país y para el mundo. No es otra cosa que eso. Una pelea por espacio entre ellos. Entre ellos, el chavismo, la revolución, los diputados revolucionarios, las diputadas revolucionarias. No tenemos nada que ver en esa pelea. Ni queremos meternos en esa pelea. Una pelea, como hemos dicho, por una botella vacía, ¿no? Entre ellos, por tratar de controlar esta Asamblea Honorable, en algún momento Honorable Asamblea Nacional. La han llevado a niveles tristes, tristes. Todo esto ha traído un colofón con la elección de una nueva junta directiva. Junta directiva del país y el mundo vio lo que ocurrió aquí. Lo demás es mediático. Lo demás es mediático. Pero todo el mundo sabe lo que ocurrió aquí en Venezuela. Que quienes dirigían la Asamblea Nacional, al no tener los votos para su reelección, decidieron armar un escándalo. Y con un escándalo, con las fotos, con supuestas agresiones que nadie presenta, se constituyó la Asamblea Nacional, es público, notorio y comunicacional, el quórum existente, de eso no hay duda, hasta admitido por ellos mismos, el señor Stalin González, presente en la sesión, admite que había 127, según él. Hay quienes dicen que había 150. O sea, no hubo problemas con el quórum. Se requerían, pensando que eran 150, se requerían 76. Y una plancha presentada obtuvo 81 votos. Ese es el resultado. Así es en democracia. Ahora, ¿es un hecho inédito en el mundo lo que ocurrió en Venezuela? No. No. Quien quiera ver, métase en las redes sociales y busque confrontaciones en los parlamentos del mundo para que vean. Eso no es un hecho inédito. Inédito es que sean sectores, en un mismo sector. Eso sí es inédito. Porque normalmente se enfrentan sectores contrarios, políticamente. En este caso se enfrentan sectores que son adversos a la revolución bolivariana. Se tiene este resultado. Los perdedores, malos perdedores, como siempre, ¿no? Tratan de arrebatar. Dicen que hacen una sesión en la sede de un periódico o de un diario, también sin quórum. No lo lograron el quórum reglamentario. Dicen que es legal. Sin embargo, ayer, luego de la sesión que hubo aquí en la Asamblea Nacional, por la nueva directiva, directiva que tendrá que defender su legitimidad. Ellos tendrán que defender su legitimidad. Y fueron a la... Después de esa sesión, entraron de manera violenta, es público, notorio y comunicacional. Nuevamente sin quórum. Hay fotos que así lo evidencian y toman, que así lo evidencian, que contados uno por uno, creo que llegan a 38 diputados de la oposición. Pero muy violentos. Pareciera que estaban en un estado de frenesí. Violentos entre ellos, guapos de barrio, persiguiéndose unos con otros aquí en la Asamblea, insultándose. Vámonos para afuera, vamos a pelear. Repito, entre sectores que hace tres meses estaban sentados, abrazados, tomándose fotos. No tiene nada que ver aquí el chavismo, no tenemos nosotros nada que ver con estos hechos. Gente que ha perdido la cordura política solo por la ambición de controlar unos recursos o de manejar unos recursos. Nosotros hemos insistido innumerables veces y lo hemos dicho ante el país que ese problema es de solución pronto. En este año aquí va a haber elecciones a la Asamblea Nacional y resuelto el problema. resuelto el problema de fondo una nueva Asamblea Nacional votada por los venezolanos y las venezolanas en elecciones libres, transparentes, universales, directas y secretas. No tengamos nosotros ninguna duda que va a ser así. De manera que ese es un problema que más que resolverse es un problema que se disuelve. Se disuelve. Y así va a ocurrir. Hoy día están peleando ellos por un... por una botella vacía. Es por ello que la Asamblea Nacional Constituyente máxima instancia política, constitucional, máxima instancia de... de acuerdo a nuestra Constitución a esta votada por todos los venezolanos y las venezolanas cumple con hacer el primer llamado de atención. Cumple con hacer el primer llamado de atención. El país no se va a paralizar porque grupos de la oposición estén peleándose entre sí. No, no. El país no se va a paralizar. Para eso está la Asamblea Nacional Constituyente para asumir lo que tenga que asumir. Aprobar leyes, tomar las decisiones, hacer que funcione el Estado ante la inoperancia de un órgano destruido por la oposición venezolana. Destruido por la oposición venezolana. Nadie niega la existencia de la Asamblea Nacional. Pero, ¿quién hoy puede decir que esa Asamblea Nacional está funcionando? ¿Quién puede decir que está funcionando? ¿Quién puede decir que la oposición ha sabido dirigir la Asamblea Nacional cuando hoy están divididos? Y nosotros decimos dos pedazos que son los que están en conflicto. Pero el país y el mundo saben que no son dos pedazos. Que son más de dos pedazos. Que están allí esperando su oportunidad entonces la Asamblea Nacional constituyente cumple con informar a las partes involucradas en estos penosos incidentes en esta en este triste espectáculo en aquel arre que nosotros estamos observando lo que está ocurriendo. Nosotros estamos revisando el comportamiento. ¿No vamos a permitir que destrocen este Palacio Federal Legislativo? No. No. No lo vamos a permitir. Y tomaremos las decisiones que tengamos que tomar para evitar esto. Y para evitar que el Estado se paralice porque no hay una Asamblea Nacional que quiera entender entender que el país está por encima de las diferencias entre ellos de grupos. De grupos. Es bueno preguntar ¿por qué están en la situación que están? ¿Qué ocurrió para que una luna de miel del sí o sí pasara a la nada? ¿Qué ocurrió ahí? Culpa de nosotros. La única culpa que pueden echarnos es que no nos dejamos tumbar ni nos vamos a dejar tumbar. Eso está muy claro. Esa culpa la asumiremos todo el tiempo. Quieren con la violencia quieren con la violencia tratar de generar políticas no van a llegar a ninguna parte. Dándosela de guapetones de barrio que tú ven acá ven vamos a pelear ¿qué es eso Dios querido? Esto no es nuevo en la oposición recuerda el país entero que el año en la gestión pasada de la Asamblea Nacional 2010 2015 perdón 2011 2016 o 15 ellos llegaban aquí traían cascos para pelear aún siendo una minoría contra nosotros ¿cuántas veces les dije yo a los diputados de la revolución no caigamos en las provocaciones de ellos? No caigamos. Hoy los vemos al frente de un poder peleándose qué pena y qué vergüenza le ofrecemos disculpas al mundo por el triste espectáculo que la oposición venezolana está dando en la Asamblea Nacional triste espectáculo vergonzoso espectáculo por eso hacemos un llamado a las partes a que entiendan que el país no son ellos nada más a los medios de comunicación que los hemos visto golpeados aquí periodistas los hemos visto golpeados les han robado teléfonos si los ven enfocando a alguien los persiguen como que fueran parte y todavía tienen el descaro de decir yo no sé cómo ustedes entraron aquí porque según la oposición aquí hay un bloqueo el único bloqueo lo está aplicando al imperialismo norteamericano con cuentas de las redes sociales cercanas al chavismo que se las están bloqueando nadie dice nada ah pues son del chavismo son del chavismo no importa bloqueando cuentas de instituciones del estado bloqueando cuentas personales a Freddy Bernal se la bloquearon ¿verdad? entre otros a Diva a Diva a Mervin al Seofan a la Redi al Banco Central Misión Nevado de la Asamblea Nacional Constituyente Comisión de Soberanía eso es eso sí es un bloqueo un bloqueo aquí cada quien cubre lo que quiera cubrir y vea lo que tenga que cubrir ojalá pudiera informar lo que verdaderamente está ocurriendo y no lo que le digan las grandes corporaciones en resumen queremos esta este mensaje está centrado en ese hecho particular la Asamblea Nacional Constituyente garante de estos espacios garante de estos espacios le el término es correcto le comunica a las partes en conflicto permanente en peleas infantiles estériles que nosotros estamos observando y vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar para que se restablezca la paz necesaria aquí en las instalaciones de esta Asamblea Nacional de la sede del Poder Legislativo yo no voy a ahondar yo no voy a ahondar en las violaciones que algún sector haya hecho pero aquí está el reglamento pueden buscarlo el reglamento de esta Asamblea Nacional Constituyente el reglamento de interior y debates que tiene carácter de ley orgánica tiene carácter de ley orgánica igual que han hecho si han violado la constitución que van a estar respetando el reglamento de interior y debates pobre espectáculo de la derecha venezolana si hay alguna pregunta estamos a la orden la primera pregunta la hace por ANTV Liliana Martínez buenas tardes presidente buenas tardes constituyentes presidente de las comisiones tengo dos preguntas la primera es desde el 5 de enero se juramentó una nueva junta directiva de la Asamblea Nacional como lo reza la constitución de la república y también generando nuevas perspectivas del proceso político venezolano la fracción de la oposición generaron hechos de violencia en donde justamente parte de nuestro equipo fue agredido me gustaría conocer cómo califica la Asamblea Nacional constituyente estos hechos la segunda pregunta en caso de que la Asamblea Nacional salga del desacaso existe una posibilidad de establecer una agenda parlamentaria conjunta entre ambos parlamentos muchas gracias gracias mira condenamos totalmente la violencia contra los señores periodistas camarógrafos fotógrafos que han sido agredidos por estos sectores opositores en sus peleas internas nosotros lo hemos visto hay denuncias muchas denuncias hay inclusive una periodista una fotógrafa que dice que jamás había sido robada aquí en Caracas hasta que se metió a tomarle una foto a un grupo de adecos que estaban de diputados adecos y le robaron el teléfono consecuencia de estar tan cerca de ese peligro pero no solo ha sido a los periodistas ha sido la provocación a la fuerza armada nacional bolivariana perdón aquí está una periodista agredida también Fania Rodríguez agredida ¿por quién? por los adecos señor Ramos Aluc manda a una gente que los agredan que no pueden estar que lo quieren echar de aquí pareciera que la la noticia tiene un monopolio porque solo les interesa que salga lo que ellos quieren que salga pero digo se se ha agredido y se ha tratado de provocar a la fuerza armada nacional bolivariana tratando de insultarlo creyendo que nuestra fuerza armada nacional bolivariana va a caer en la provocación de bocones de guapetones de barrio para que el mundo crea que son guapos ahora si ahora es valiente ahora si mira lo que valiente es vayan a preguntar en la guaira si es valiente pregúnten eso es no se es valiente de un día para otro ¿verdad Carlos? son poses son poses poses para las cámaras poses para la fotografía para que el mundo crea porque viven de las redes no viven del mundo real lo que uno puede preguntar es ¿dónde está el pueblo? ¿dónde está el pueblo de ellos? ¿dónde están? ¿por qué no salen a apoyarlos? ni siquiera se apoyan entre ellos mismos va a salir el pueblo divididos están el día martes hemos convocado una gran marcha por la paz en Venezuela este martes compañero Darío Vivas una gran marcha y concentración por la paz de nuestra patria no le vamos a dar el gusto de llevarnos a una guerra si quieren que peleen entre ellos pero no van a llevar a Venezuela a una guerra solo porque les conviene políticamente para sonreírles al jefe del norte y esas agresiones a periodistas esas agresiones a los policías a la policía nacional bolivariana de enfrentarlos provocando esperando que que el policía reaccione o el guardia nacional reaccione para que esa sea la foto agredieron al comandante Malaguera lo agredieron esperando para ver que hay una reacción porque quieren la foto del gas porque si quieren esa foto vayan a tomarla en Bolivia o vayan a tomarla en Chile o en Colombia ahí mismo la tienen cerquita que ahí si es verdad que hay violación de los derechos humanos hay una compañera agredida el 23 de febrero el 23 de febrero allá en los puentes atropellada por unos traidores que fue atendida médicamente aquí en Venezuela verdad se fue a Chile es chilena se fue a Chile y acaba de perder un ojo por una agresión la misma muchacha dispararon en la cara le dispararon en la cara y perdió un ojo que triste que triste eso es lo que ellos andan provocando aquí en Venezuela no lo van a lograr no lo van a lograr pero no importa no importa digo que sigan desgastándose 2020 aquí hay elecciones parlamentarias aquí hay elecciones parlamentarias para sustituir para que el pueblo se exprese para que el pueblo pueda votar y elegir a quienes ellos consideren que los pueden representar más dignamente aquí vamos a ver que cara pone esta gente no hay manera que ellos paralicen esas elecciones no hay forma ni que Estados Unidos diga se tiren al suelo no 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 hay manera que esas elecciones se suspendan 2020 elecciones parlamentarias la de la agresión periodista la segunda parte era en caso de que la asamblea nacional ah que agenda conjunta perdón claro aquí hay una una la agenda conjunta está aquí en esta constitución nosotros hemos tenido que asumir funciones porque está en desacato por ejemplo nosotros tenemos la ley de la fuerza armada nacional tenemos la ley del poder popular las leyes del poder popular tenemos la ley de la mujer la ley chamba juvenil que tenemos que leyes que vamos a seguir aprobando porque no vamos a paralizar el estado porque la asamblea nacional no funciona no 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 ojalá este sector salga del desacato el sector que acaba va a ser electo como lo asuman con humildad y respetando esta constitución ellos no son chavistas no tienen nada que ver con nosotros nada bastante nos atacaron aquí nos han atacado en esta asamblea nacional bastante fotos se tomaron entre ellos abrazados son opositores puestos en planchas y en listas nominales en los estados por la oposición Luis Parra es un dirigente de primera justicia no es un dirigente de primera justicia en Yaracuy dirigente bastante guarimba dirigió allá en Yaracuy el señor Duarte es un dirigente de Copey del Táchira el señor Noriega Noriega es Noguera la Junta Popular dirigente que son negritos es otra cosa de Sucre y ahorita se están dando cuenta que los negritos ahí no tienen vida eso es otra cosa el racismo que aplican ahí el señor secretario Nogal ¿qué se llama? Negal ese señor es Adeco foto con Ramos Alú con la camisa de Acción Democrática de Ade Miranda no tiene nada que ver con nosotros es gente de la oposición ahora ser de la oposición no implica que no seamos capaces de trabajar juntos por el país uno pudiera sentirse esperanzado cuando ve una declaración que bueno vamos a echar para adelante para evitar la confrontación queremos la paz eso fue lo que yo escuché de la nueva Junta Directiva ojalá sean capaces de llevarlo a la práctica nosotros siempre estaremos allí para trabajar por la paz y la unión de los venezolanos gracias siguiente pregunta por la agencia Reuters Vivian Sequera sí buenas tardes ¿cómo le va? buenas tardes el presidente Maduro felicitó al diputado Parra como presidente de esta asamblea no la constituyente claro me queda la duda ¿usted lo reconoce? ¿reconoce la asamblea necesaria la constituyente a este a este diputado como presidente de la asamblea o no lo reconocen? y también quería que me aclarara el presidente Maduro ¿vendrá a la constituyente a presentar su informe o lo presentará ante el diputado Parra? y una última cosa usted dice hace un llamado de atención que ustedes están observando ¿qué puede hacer la constituyente para llamar no sé al orden a la oposición que usted dice que está dividida? pues gracias gracias mira claro que reconocemos a las nuevas autoridades de la asamblea nacional absolutamente cumplido con lo establecido en la constitución y en el reglamento interior de debate eso está muy claro está muy claro debe recibir el reconocimiento y nosotros insistimos en lo siguiente jamás hemos desconocido la asamblea nacional jamás es una institución contemplada aquí quienes han dirigido a la asamblea nacional la han dirigido en medio de una figura que se llama desacato no cumplimiento de los métodos las leyes la propia constitución han sido capaces de aprobar una cosa que se llama un estatuto de transición al margen de la constitución ¿a quién puede avalar esas cosas? nadie eso no aparece aquí el estatuto no aparece la palabra transición creo que tampoco aparece le reconocemos esta instancia y lo ideal sería que el presidente rindiera su mensaje anual ante la asamblea nacional eso depende del señor presidente en qué sentido en que la situación interna de peleas entre ellos de agresiones vayan a empañar un acto un acto de carácter nacional en todo caso siempre siempre estar allí la asamblea nacional constituyente para cubrir los espacios que tengamos que cubrir la constitución es muy clara podemos tomar las decisiones necesarias para el funcionamiento del estado por la vía de la asamblea nacional constituyente de todas maneras queda tiempo todavía esperamos que la locura de la oposición pueda de alguna manera no cesar no yo creo que con calmante se pudiera calmante no cesar es difícil y con respecto al orden si podemos hacer mucho se lo garantizo que podemos hacer se lo garantizo que podemos hacer muchísimo la asamblea nacional constituyente fue capaz de traer la paz a este país cuando este país estaba colapsado por acciones de la oposición a todo un país imagínate tú que no podremos hacer con cuatro pelagatos que andan peleando entre ellos imaginemos lo que no podemos hacer de todas maneras repito es el primer aviso que hace la asamblea nacional constituyente a las partes en conflicto para que retomen la cordura aunque sea por este año y guarden las formas que el mundo los está viendo el mundo no entiende qué es lo que está pasando en Venezuela dice pero estos no estaban sentados unos al lado del otro hace tres meses estos no eran amigos y estás peleando ahora entre ellos y dónde está el chavismo el chavismo tranquilo trabajando nuestros diputados van asisten se sientan esa pelana es con nosotros y esas son las instrucciones que tienen el compañero Francisco Alvarada Francisco Torrealba quien funge como jefe de fracción política nuestra allí tiene esas instrucciones no nos metemos si podemos ayudar para el funcionamiento de la asamblea nacional cuando nosotros participamos de alguna manera es para que la asamblea nacional salga del desacato en el que está metido esa es la única opción esa es la única como se llama razón para nosotros actuar para que salgan del desacato en la cual los han llevado sectores opositores que el único fin que tuvieron desde que llegaron ahí fue destruir la asamblea nacional porque ellos no pueden gobernar sino en el caos y me refiero desde la primera gestión la gestión del señor Ramos Alú Ramos Alú destruyó a Acción Democrática Acción Democrática era el principal partido político de Venezuela no era los historiadores caudal de 3 millones de votos ahorita me llega a 300 mil al reina en la soledad por eso quería destruir la asamblea nacional creo que lo logró cuando hagan su como se llama su mensaje de gestión puedan decir hemos logrado destruir la asamblea nacional y lo que queda lo vamos a terminar de destruir este año manera que si podemos hacer desde la asamblea nacional constituyente lo hemos demostrado y tenemos una ventaja nosotros no decimos mucho sino que hacemos para que reine la paz nuevamente en esta instancia gracias señora Vivian Indira López de Venezuela de Televisión hace la siguiente pregunta buenas tardes saludos la oposición se muestra internamente dividida fracturada ayer el ala más radical se mantenía también en la posición de tener ese desacato y adicionalmente insiste en conformar un cuerpo legislativo paralelo que dio muestras precisamente ayer de hostigamiento y violencia al irrumpir violentamente dentro del palacio federal legislativo esa figura justamente esa yo creo que tú estabas cubriendo una noticia y de repente te empujaron así fue eso se vio en cámara sin embargo sin embargo al irrumpir violentamente dentro del hemiciclo del palacio federal legislativo se trataba de dar una narrativa de tratar de construir una narrativa de unidad ante la mediática internacional que lectura darle a eso y también ayer la asamblea la directiva de la asamblea nacional sesionó para conformar una comisión especial única que pudiera dar cuenta al resto de los poderes públicos de la nueva directiva como parte de una intención de reinstitucionalizar al poder legislativo también se vería amenazada entonces con esta división interna que tiene la oposición su lectura frente a esto gracias bueno en verdad sabes que es difícil difícil para la oposición enviar un mensaje al mundo pueden poner las fotos que quieran pueden buscarse unas del año 2002 si quieren enviar un mensaje al mundo de unidad es imposible en este momento ha corrido mucha agua debajo de ese puente de los ataques entre ellos se han insultado han puesto de moda viejas viejas frases para dirigirse entre ellos casi todas con groserías de por medio ya se les olvidó el nombre entre ellos sino que se insultan se pelean veíamos a un diputado de la oposición decirle a la otra a una mujer pero bueno tú eres pata en el suelo como yo que vas a estar defendiéndolos a ellos se están dando cuenta de eso ahorita de eso se van a dar cuenta ahora el diputado España España que se llama verdad el día 5 se subió a pedir que se iniciara la sesión tres horas después de espera tres horas después subió a pedir que iniciara la sesión porque el señor Guaidó no quería entrar a la asamblea porque no tenía los votos esa es la verdad no tenía los votos no los tenía ni en el nacional tenía los votos puso a votar en una lista hasta diputados del bloque de la patria no hay un compañero ayer salió también uno de Apure si Santana si yo no estaba ahí que es esto los pusieron a votar no conocen ni a su propia gente porque no les importa no les interesa jamás le ha interesado para nada es unidad no hay unidad en la derecha no hay pero lo más triste Indira es que no hay liderazgo no hay quien dirija cuando usted necesita que desde Estados Unidos digan el que no vote por Guaidó va a ser sancionado que asco que vergüenza de oposición que vergüenza de oposición es inadmisible la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de un país ellos no solo la admiten sino que la acatan la acatan son serviles a las órdenes del imperialismo y con todo y eso el imperialismo fue derrotado aquí en Venezuela porque hubo sectores de la derecha que no se prestaron a cumplir la orden que dio Estados Unidos no digamos de los sectores nuestros revolucionarios del bloque de la patria que fueron a cumplir con su obligación porque nosotros no le cumplimos órdenes a Estados Unidos Estados Unidos no le da órdenes a los diputados del PSUV del PPT o a los diputados de Tupamar o a los diputados del Partido Comunista todos son patriotas patriotas entonces cuando ellos requieren eso para elegir una directiva y aún así no pueden imagínate el nivel de división que tiene la oposición venezolana y eso que María Corina no ha hablado no ha hablado no ha dicho nada Leopoldo López no ha dicho nada tan locuaz que es él Capriles ¿alguien escuchaba a Capriles hablar? calladito los gringos como que le dijeron cállese la boca y le cumplen la orden entonces no hay unidad no hay manera mira ni que presenten mil fotos ni que no, no, no no hay forma ese cuento no se lo comen ni afuera ni adentro están divididos y no se van a curar de esa división si no admiten que están divididos si no son capaces de sentarse entre ellos y tratar de limar las diferencias habría que ver quién los puede sentar ante la falta de liderazgo en el sector opositor no llegan ni a nivel de dirigencia no hay líderes no hay dirigentes mucho menos líderes y jefe ni se hable ni se hable y es jefe cada quien de su parcela no es como una señora decía en mi curula está sentado un miliciano qué cosa tan loca Dios mío aclaro nosotros tenemos varios milicianos en la en la en el bloque de la patria con respecto a a esa comisión la asamblea nacional constituyente está a la orden totalmente a la orden de esa comisión nombrada para recuperar la institucionalidad de la asamblea nacional nosotros nosotros desde la instancia soberanísima de esta asamblea nacional constituyente puede ayudar mucho puede ayudar mucho para que se restablezca el funcionamiento de la asamblea nacional partiendo de la junta directiva el reconocimiento al resto de los poderes aquí en Venezuela que es una de las cosas que ellos decidieron porque ellos prefieren tener como ellos prefieren tener no sé cuántos TCJ ahora hay tres porque el que tenían se dividió el que tenían afuera se dividió creo que en dos o tres pedazos ahora decidieron vamos a tener dos asambleas que es más chévere y todavía dicen que están ganando que están ganando si ellos tenían toda la asamblea nacional ahora tienen pedacitos de la asamblea nacional que están ganando que pueden blandir como trofeo estandarte de victoria la división la destrucción de una institución que pena que pena entonces nuestra asamblea nacional constituyente con su directiva nuestras comisiones nuestra fuerza y el poder que tiene la asamblea nacional constituyente está a la orden de esa comisión para ayudar a que se restablezca la institucionalidad de la asamblea nacional gracias la siguiente pregunta la hace Luis Patiño por Unión Radio buenas tardes diputados la pregunta va en relación con el diputado Luis Parra a la cabeza o al frente de la asamblea nacional la fracción del partido socialista unido de venezuela tendría pensado ir o acudir ante el tribunal supremo de justicia para solicitar lo que sería el retiro del desacato del parlamento legislativo y de ser afirmativa esta respuesta trabajarían en conjunto para la conformación de un nuevo CNN gracias gracias a ti Luis fíjate eso es un tema de la directiva de la asamblea nacional de la asamblea nacional la el partido socialista unido de venezuela no está en ningún cargo directivo en ninguno no tenemos interés y más no tenemos interés en presidir ninguna comisión nos corresponde estar en las comisiones como como es reglamentario pero no tenemos ningún interés en presidir ninguna comisión nosotros funcionamos así no es el protagonismo lo que nos lo que nos mueve quien debe ir ante el TCJ es la nueva directiva a a solicitar que salir que se revisen las sentencias por las cuales están ellos en desacato que la fracción del PSUV contribuirá si claro nosotros vamos queremos que se normalice el funcionamiento de la asamblea nacional que la asamblea nacional sea capaz ojalá de salir de ese desacato y funcionar por el bien de nuestro país ahí está establecido en la constitución el presidente dirigirá su mensaje anual no ha podido hacerlo desde aquí la vicepresidenta vendrá con los ministros no han podido hacerlo desde aquí porque ellos llegaron y dijeron no llegamos a la asamblea nacional para sacar al presidente en seis meses eso no aparece aquí eso no aparece aquí le cayeron a mentiras a su gente y siguen cayendo la mentira a su gente siguen cayendo la mentira le cayeron a mentira el cinco no nos estamos juramentando en el nacional y por qué vinieron para acá porque tiene que juramentarte ya con quién es una película es una película de ficción y mala muy mala esperando ellos que aparezca el capitán américa para que los ayuden no aquí está en Guaycaipuro aquí está en José Facamejo aquí está Juana Ramírez la avanzadora está Francisco de Miranda que no está el capitán américa y está Bolívar Sucre y estamos los venezolanos y las venezolanas para resolver nuestros problemas y para atenderlos y nosotros recuerde Luis que nosotros fuimos electos a la asamblea nacional por un pueblo y nosotros perdimos y ahí están nuestros diputados ahora ¿cómo votaron nuestros diputados? en bloque nosotros sabemos mantenernos unidos ante las dificultades y el reconocimiento le hacemos un formal reconocimiento a los compañeros del gran polo patriótico al partido comunista de Venezuela a Tupamar o al PPT al partido socialista unido de Venezuela ¿alguien más tiene diputado? no ¿verdad? Abelino claro Ricardo Sánchez entonces nosotros nos hemos mantenido unidos nos hemos mantenido unidos y vamos a seguir unidos y haremos lo que tengamos que hacer para que esa asamblea nacional entre en acato de las leyes y su funcionamiento sea normal por el bien de nuestro país y por la paz de nuestro país pero el tema del TCJ es un asunto de la directiva quien salió quien cayó en desacato fue la directiva nosotros fuimos a hacer lo que nos corresponde a denunciar en su momento las acciones de desacato hace tres años ¿verdad? fuimos dos años y hemos ido constantemente pero les corresponde a la directiva ir ante el TCJ ojalá que tengan la humildad de ir ante el TCJ y no vayan a dejarse chantajear de creer que no tienen que reconocer al resto de los poderes gracias la quinta y última pregunta la hace Diana Vázquez por Benevisión y FM Center buenas tardes varias preguntas usted habla de un trabajo en conjunto con la asamblea de Luis Parra quisiera saber cuándo se va a realizar la primera reunión con la asamblea nacional también se habla por parte de Juan Guaidó de una agenda de movilizaciones incluya una para estos días y también para el próximo martes 14 a la sede del Palacio Federal Legislativo y también saber si habrá continuidad ante el cronograma electoral de la asamblea nacional constituyente gracias mira yo creo que no es la asamblea de Luis Parra yo no tengo ningún interés en defender a Luis Parra ni lo conozco no lo he visto en mi vida jamás ni de lejos creo que lo he visto pero es la asamblea nacional de Venezuela de la república bolivariana de Venezuela que fue electo bajo unas normas establecidas aquí la constitución y el reglamento eso fue lo que ocurrió si la asamblea nacional quiere entrar en acato de nuestras leyes pasa por pasa por el reconocimiento de esta constitución pasa por el reconocimiento de los poderes pasa por el reconocimiento de la asamblea nacional constituyente eso es sencillito nosotros no hemos hecho nada que se salga de esta de esta constitución y bienvenidos en el momento que él considere nosotros no estamos ni apurados ni preocupados tenemos cuatro años que no nos ocupamos de eso ahora si no nos preocupa que destruyan estas instalaciones que sus locuras las locuras de ellos lleven yo vi al señor Parra instalado en su oficina oficina de presidente de la asamblea una periodista me dijo ahorita ahí un periodista que es constituyente que le acaba de hacer una entrevista ahí en su oficina una oficina del presidente de la asamblea nacional que nosotros hemos inclusive desde la constituyente hemos sido muy flexibles en ese tema Guaidó cada vez que iba a hacer sesión aquí era autorizada por nosotros era autorizada por nosotros y se le prestaba la seguridad sin ningún tipo de problema inclusive días donde nosotros necesitamos hacer sesión y ellos habían convocado a sesión diga usted señor Pedro Carreño si no se hablaba con ellos y ellos suspendían ellos suspendían y nosotros hacíamos la sesión eso logró coordinarse inclusive con una asamblea nacional cuya directiva estaba en desacato nosotros inclusive no déjenlo quieto no vamos a entrar ahí para le decía yo a los compañeros que ellos sesionen después entramos nosotros para evitar la confrontación porque es la foto que ellos quieren y no se la vamos a regalar tan fácil no es bueno regalársela tan fácil con respecto al cronograma de funcionamiento de leyes nosotros lo tenemos este año vamos a aprobar la ley de la fuerza armada inmediatamente la ley de la fuerza armada la ley de las leyes del poder popular la reforma la ley de la mujer cualquier otra ley que desde la presidencia nos hagan llegar desde el ejecutivo nos hagan llegar para darle carácter constituyente o constitucional la aprobaremos eso no nos va el país no se va a detener de verdad no podemos detener el país porque cuatro mafiosos estén peleando entre ellos no 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 mira ellos no defienden la patria cada quien está defendiendo su sector que tiene movilizaciones ay Dios querido yo me acuerdo sí o sí el día es el 12 el día es el primero el día es el 5 el día es el y no pasó nada mañana es el día y no pasó nada engañan a su gente andan envalentonados por una pelea entre ellos se están conformando indígena suena feo decirlo pero con pequeñas victorias el señor Guaidó ha pasado de disputar la presidencia de la república a pelearse dentro de su propio grupo político y creen que una gran victoria es tomarse foto enganchado a una reja creen que una gran victoria es dársela de valiente no eso son victorias pírricas mínimas la victoria debe ser estratégica para que sea una gran victoria y la única victoria estratégica en Venezuela es el poder y el poder lo tiene nuestro pueblo lo tiene el presidente Nicolás Maduro y lo tiene esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente han pasado de pelear han pasado de pelear de tener como interlocutor al gobierno nacional a una pelea entre ellos ¿quién ganó? ¿qué fue lo que ganó? alguien que me diga ¿cómo hacen para convertir eso en una victoria? es más mira da tristeza creo que el señor Adams ¿qué se llama? Elio Abram perdón se me parece el señor Adam Elio Abram dijo que él pagaba a los periodistas que cubrían las cosas en Venezuela ¡qué pena! ¡qué pena! ¿cuáles son esos periodistas? yo estoy seguro que muchos dirán a mí no me pagan los que no tienen rabo de paja pero los que tienen rabo de paja ¿quiénes serán? Dios mío ¿quién le paga el sueldo a los diputados de la oposición? ¿quién? eso fue por eso fíjate una de las peleas que hubo ahí fue por eso porque a uno le pagaban más y a otro le pagaban menos entonces que llame a movilizaciones yo estoy convocando el día martes 14 al día de los enamorados estamos en enero seguimos en enero y nadie me dijo nada ¿ah? pasó todo tan rápido no me he dado cuenta que estábamos en enero todavía el 14 estamos convocando una gran movilización el chavismo va para la calle ¿tú sabes que le gusta el chavismo? la calle la movilización y vamos a vamos a marchar por la paz del chavismo nada más no por la paz de todos los venezolanos y de todas las venezolanas sin distingos de ningún tipo sin distingos de ningún tipo bueno no me diste que haga una pregunta adicional ¿quién era que me iba a preguntar? ¿era sobre eso? no, bueno es muy triste que un vocero de Estados Unidos que de ese Estados Unidos que decide quién va a ser su socio aquí en Venezuela que quiere decidir quién va a dirigir un poder autónomo en Venezuela diga que está pagándole a periodistas mercenarios me imagino ¿no? es para escribir contra su país contra y caen en un nivel yo no sé si ese término es adecuado pero caen en un nivel de palangrismo recibir plata para hablar mal de su país no, que la oposición está dividida no digas que está dividida y que están unidos que están abrazados que están cayendo a besos juntos agarrados de la mano que están peleados no saques eso no, pero que están en todas las cámaras que insultan a la gente no, no, no paz y amor o de generar matrices de mentiras noticias falsas sobre nuestro país no, que el tipo salió con los rastrojos eliminen esa foto que no aparezca más nunca ese no es él qué pena qué pena mientras tanto los que no hacen eso los que no hacen eso son atacados los que no están cobrando de la chequera de Helio Abrams son atacados son señalados son expuestos ante el país y ante el mundo y ante las hordas fascistas de ellos a eso ha llevado la oposición y les cierran no hay forma pues por la vía de las redes sociales de todas maneras nada de eso de lo que haga el imperialismo nada de lo que haga la oposición en Venezuela va a afectar los planes para este país en el año 2020 2020 elecciones parlamentarias en nuestro país 2020 el chavismo tiene como meta y como fin recuperar la asamblea nacional recuperar la mayoría en la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela eso se logra con votos bueno muchísimas gracias les agradezco entonces su atención buenas tardes a todos y a todos eran las palabras del presidente de la asamblea nacional constituyente diosdado cabello quien hacía un llamado de atención a los sectores opositores que se encuentran en pugna para que también a los mismos que vienen generando violencia en el palacio federal legislativo para regresar a la cordura ratificó que se hará todo lo posible para mantener la paz en este recinto y reiteró que el país no se va a paralizar que se sigue trabajando para acompañar todas las iniciativas que sean necesarias para sacar a la asamblea nacional del desacato indicó que la oposición se mantiene dividida y que solo defienden sus intereses al mismo tiempo llamó a una gran movilización por la paz para el próximo martes y dijo que dentro de la agenda legislativa de la asamblea nacional constituyente se continuarán aprobando las leyes necesarias la primera de ellas la de la fuerza armada nacional bolivariana con este resumen nosotros devolvemos el contacto adelante